Realizando llamadas extrañas, pidiendo depósitos o prometiéndoles enviar sus documentos por paquetería, así es el nuevo modo de operación de un posible fraude que está atacando a las notarías públicas de Atlixu y del Estado. Amparo Montero Serrano, titular de una notaría de este municipio, alertó a la población a no caer en este tipo de fraudes. Sí, es muy importante que toquemos este tema y que la gente, la ciudadanía, esté en alerta. Que todas las llamadas que reciban, a donde les están diciendo que hablan de la notaría, no únicamente de la notaría 5, sino de la notaría 6, de la notaría 3, 2, 1 de aquí de Atlixco, y les están diciendo que acudan a la notaría porque ya les van a entregar su documentación, o que depositen un dinero porque les van a hacer llegar todo por DHL, es totalmente una extorsión. Se está dando todos los días, todos los días a nosotros nos están llegando clientes, preguntando que les acaban de hablar, que ya vinieron, que les vamos a entregar su documentación. Entonces tengan mucho cuidado porque ustedes saben que en las notarías es personal el trámite. Jamás se les va a llamar a ningún cliente por teléfono, a menos que realmente sea para un trámite de un avalúo o una cuestión así, pero normalmente no se hacen llamadas. Se trata personalmente al cliente. El cliente recoge aquí en las notarías su documentación y, por favor, no hagan caso. No hagan caso, cuando reciban una llamada de esas, cuelguen inmediatamente porque están extorsionando ahorita de esa manera. En todas las notarías del Estado de Puebla, en el caso de Atlixco y en algunos casos de otros distritos judiciales, está esta extorsión funcionando de esta manera. Entonces no hagan caso a ninguna llamada que digan, le hablan de la notaría, que vaya por su documentación. Inmediatamente cuelguen, si tienen identificador, hablen al 911 y reporten el teléfono de donde les están llamando. Pues dijo que todas las notarías solo realizan trámites de manera presencial. Reportó para STV Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.